Josué 22 El altar junto al Jordán Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés y les dijo Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una posesión en Basán, a la otra mitad le dio Josué una heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. También a estos los envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les dijo, Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro y bronce, y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galahad, a la tierra de sus posesiones, en la cual se habían establecido conforme al mandato que Jehová había dado por conducto de Moisés. Cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Los hijos de Israel se enteraron de que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Pero antes enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Cuando llegaron donde estaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, les dijeron, toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué traición es esta que cometéis contra el Dios de Israel al apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar y revelándoos contra Jehová? ¿No ha bastado con la maldad de peor, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortalidad sobre la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? ¿Vosotros os reveláis hoy contra Jehová y mañana se encenderá su ira contra toda la congregación de Israel? Si os parece que la tierra que os pertenece es inmunda, pasaos a la tierra que pertenece a Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y habitad entre nosotros, pero no os reveléis contra Jehová, ni os reveléis contra nosotros, edificándoos un altar además del altar de Jehová, nuestro Dios. ¿No cometió a Can, hijo de Cera, una transgresión en el anatema, y la ira cayó sobre toda la congregación de Israel? Aquel hombre no fue el único que pereció por su pecado. Entonces, los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, respondieron a los cabezas de los millares de Israel. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por infidelidad contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado a altar para apartarnos de Jehová, o para presentar holocaustos u ofrendas, o para hacer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. ¿Qué tenéis vosotros que ver con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte de Jehová. Y así, vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Jehová. Por esto nos dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz, para que no digan mañana vuestros hijos a los nuestros. Vosotros no tenéis parte con Jehová. Nosotros pues nos dijimos, si acontece que en lo porvenir nos dicen tal cosa a nosotros o a nuestros descendientes, entonces responderemos, mirad la forma del altar de Jehová, el cual construyeron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos abarcemos hoy de seguir a Jehová edificando un altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, aparte del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Cuando Fine es el sacerdote, los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, oyeron las palabras pronunciadas por los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manaset, les pareció bien todo ello, y dijo Fine es hijo del sacerdote Eleazar a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manaset. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Así, habéis liberado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Luego Fine es hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejando a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, regresaron de la tierra de Galahad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les dieron la respuesta. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a su Dios. No hablaron más de hacerles la guerra y destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron al altar el nombre de Ed porque dijeron Testimonio es entre nosotros de que Jehová es Dios. Josué XXIII. Josué exhorta al pueblo. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, pues Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Yo os he repartido por suertes como herencia para vuestras tribus estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Pero a Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha expulsado Jehová de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido resistir. Un hombre de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellos con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no os seguirá expulsando ante vosotros a estas naciones, sino que os serán como lazo, trampa y azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho. Todas se os han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como se os han cumplido todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros todas sus maldiciones, hasta borraros de sobre la buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Si quebrantáis el pacto que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos e inclinándoos ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y desapareceréis rápidamente de esta buena tierra que él os ha dado. Josué 24 Discurso de despedida de Josué Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en posesión los montes de Seir, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Zipor, rey de los Moabitas, a pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, geteos, jerjeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Envíe delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los dos reyes amorreos antes de llegar vosotros. No fue con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Después despidió Josué al pueblo y cada uno volvió a su posesión. Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, en Timnath-Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de Josué en Siquem. Enterraron en Siquem los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró por cien monedas, de los hijos de Jamor, padre de Siquem, y que pasó a ser posesión de los hijos de Josué. Muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo que le fue dado en los montes de Efraín.